Se espera que se duplique la recolección del tonelaje de basura durante el periodo de Semana Santa y Pascua, así lo dijo el titular de Servicios Municipales del Ayuntamiento de Valle de Banderas, Daniel Pelayo, quien agregó que ya se preparan las distintas dependencias para llevar a cabo acciones conjuntas. Escuchemos a Daniel Pelayo, titular de Servicios Municipales. Como siempre, como siempre, es un trabajo que hacemos en coordinación con la empresa de Girsa, donde sabemos que se nos viene el tonelaje de basura, se multiplica en algunos días en especial, pero como siempre, el refuerzo ya sabemos cómo hacerlo, sumarle que tenemos muchas festividades también, en las cuales también no debemos de bajar la guardia, sin embargo, tratamos de que en esta temporada estar lo más preparados en cuanto a equipos, hablo de compactadores de basura, pues para poder trabajar y dar la solución en cuanto a la basura. Mencionó que gran parte de los camiones recolectores se encuentran siendo reparados y dejándolos en mejores condiciones mecánicas para enfrentar los días de Semana Santa, fecha en que miles de turistas de otras partes del país llegan a la ciudad. Se recolectan 100 toneladas, por ejemplo, los días fuertes de la Semana Santa se llegan a duplicar, pero estoy hablando tanto de la recolección de Girsa como la del municipio. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.